Profesor, hasta 5 minutos antes del final del partido se estaba yendo con el primer lugar del grupo y finalmente esto no se da. ¿Qué sensaciones le deja del partido? Amargura, obviamente, pero esto es fútbol y es así y hasta que el árbitro no toca el silbato que termina en los noventa y tantos minutos, esto no se para y fue así como lo habíamos dicho que hasta que no termina, hasta que el árbitro no toca el silbato, esto no termina y se dio así, así que bueno, nada, simplemente, obviamente, un gol sobre la hora no te deja contento para nada, pero bueno, esto es fútbol. ¿Era el partido que esperaba a ver? No, a ver, creo que la expulsión cambia a la expulsión de Mauro, cambia todos los planes, sobre todo de Manucci, de esperar más. Nosotros con una tenencia creo que muy importante, pero con muy poca profundidad, debido a que justamente había mucha gente en la zona defensiva de Manucci y eso es un trabajo, lo hicieron de manera perfecta y correcta y nosotros fuimos los que realmente no tuvimos profundidad, imagínate que hasta el gol vino por una jugada individual nuestra, no fue por una jugada colectiva, o sea, creo que colectivamente no pudimos nunca llegar con profundidad al arco rival. Por lo que usted me dice y también colgándome de lo que dijo Pablo Lavandeira, de repente este resultado amargo se da porque después de ese 1-0 no fueron a presionar de repente para asegurar el partido? Puede ser, puede ser uno de los detalles, eso tiene que ver también con la profundidad de la que te hablaba, nosotros nunca fuimos profundos en ninguna parte, si llegábamos por bandas, si tirábamos centros, pero nunca fuimos profundos como habíamos pensado que podía llegar a ser el partido, te repito, fue un partido diferente, la expulsión cambia todo, pero sí creo que nosotros somos un poco los culpables de que este partido haya salido de esta manera, porque con la ventaja que teníamos, con la tenencia que teníamos, pensamos que lo podíamos sacar mucho mejor, pero bueno, no se pudo. ¿Y desde su percepción la expulsión de Firpo? Para mí Firpo se tropieza, o sea, lo que yo le decía ahí a Alejandro Villanueva, que era el cuarto, para mí Firpo tropieza, porque Firpo también se golpea, no es que le pegue una patada, o se tira de atrás, o hay un, para mí Firpo se tropieza, entonces creo que ponerle falta, porque por ahí ponerle que falta, porque se golpearon o lo que sea, pero para expulsión me parece una exageración. Esa expulsión ya trastoca, me parece, todo el planteamiento que había hecho con uno más. Sí, y aparte después se hizo esto, parecía, viste, un partido medio de barrio, ¿no? De ráquido, de barrio. En medio de barrio, entonces, este, pero bueno, no, o sea, te lo dije, no me estoy quejando, al contrario, me aprecio mucho a toda la gente, muchos chicos de Manucci, al técnico, a toda la gente, pero sí, me parecía un partido barrio, por momento parecía un partido barrio, mucho griterío, mucha locura, pero bueno, nada, simplemente las cosas no nos salieron como pensábamos, mucha tenencia, muy poca profundidad, muy poca profundidad, y creo que ahí radica el meollo del partido. ¿Justo el empate? No, en absoluto, no. ¿Sintió que lo dio ganar? No, 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 o sea, yo creo que no, o sea, si me decís, esto es mérito al sacrificio de Manucci, sí, 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 totalmente de acuerdo, pero... Lo digo porque a veces se paga caro, no se lo profundo. No, pero sí, si vos me decís, yo creo que Manucci sacrificó, corrió, metió, creo que para Manucci sí, es un justo premio, el hecho sí, porque hicieron las cosas como la tenían que hacer, y para nosotros yo creo que no, o sea, si es justicia creo que no, pero sí es un premio para Manucci, obviamente, y está muy bien, me parece bárbaro, simplemente que nosotros no pudimos definir lo que iniciamos en todos los ataques. Entonces, la última, le quedan dos finales, frente a la U y frente a Cantolao. Está todo muy, es un empate prácticamente técnico, como se dice. Es un empate técnico, sí, tipo elecciones, pero sí, es como dijiste, nos quedan dos finales en las cuales tenemos que ganarlas sí o sí, no hay posibilidades de empatar ni de nada por el estilo, así que vamos a ir a buscarla como la fuimos a buscar todas, a veces te sale bien, a veces te sale mal, hoy salió bien en un momento y después salió mal, y nada, eso, la vamos a ir a buscar. Gracias, profesor, por los minutos. No, hasta luego, un abrazo. Ahí está el profesor Walter Fiori, Jorge, Julián, Maxi, y vamos a...